Muchas gracias, Lucía. Si necesitamos tus servicios, ya te avisamos. Jesús, creo que nunca me voy a acostumbrar a vivir rodeada de criadas. Bueno, a los criados se les paga por recibir tus órdenes. Y seguro que están contentos con su trabajo. No hay nada malo siempre que se den órdenes razonables. No sé, no digo que lo haya, solo que me escucho al darlas y no me reconozco. Creo que hasta me pongo colorada. Y lo bonita que estás. Pero no te preocupes, partera. Ahora seré yo el que te dé a ti las órdenes que para eso soy militar y estoy hecho a ello. Cuando quieras podemos empezar la clase. Tienes que perdonarme por no haberte avisado antes, pero... ya no es necesario que aprenda a bailar. ¿Y eso? ¿Ya no se va a celebrar la fiesta? Sí. Sí, sí se va a celebrar. Entonces, ¿has perdido el miedo a no dar la talla ante las amistades de Águeda o te has buscado otro profesor? No, es solo que no va a haber baile. Tan solo será una cena. Así nadie tendrá que ver a una patosa como yo tropezándose por el salón. Aunque en esa fiesta no haya baile, con la nueva vida que vas a llevar, es necesario que aprendas a bailar. Vamos, Pepa, que es muy sencillo. Ya verás. No. No, gracias. Gracias, pero no. Mejor que no. ¿No quieres aprender a bailar o...? Mira, ¿o no quieres que sea yo quien te enseñe? No. No es eso, sí. Si no quisiera que fueras tú, no habría aceptado el conocimiento. Es solo que... que estoy demasiado liada como para... como para perder el tiempo en algo que no me gusta. Es solamente eso. Está bien. Si cambias de parecer, avísame. Me marcho y no hace falta que avises a nadie. Ya conozco la salida. No.